¿Qué es el parque ecoproductivo? ¿El proyecto no encuentra piso, no encuentra terreno? ¿Qué es lo que sucede con esta planificación? Mire, yo personalmente he conversado con el señor alcalde, con los señores concejales y ahí sí tengo que reconocer que hemos tenido como dos momentos. El momento que todo el proceso de socialización y de trabajo que nosotros hicimos con la administración anterior y que tal vez no fuimos, y lo reconocemos, no fuimos lo suficientemente hábiles, inteligentes, inclusive quizás en reconocer que cuando el 23 de febrero el pueblo de Girón encargaba, decidía un destino con su alcalde, con el alcalde actual, prácticamente volvíamos casi a foja cero en muchas cosas porque la nueva autoridad municipal y sus concejales no habían tenido todo el proceso de información y de socialización que habíamos tenido con la administración anterior. Ahí yo personalmente creo que a lo mejor hemos perdido algo de tiempo de febrero a mayo hasta que se posesione la nueva autoridad, a lo mejor no fuimos hábiles en saber optimizar esos meses y ese trabajo. Con el señor alcalde ya en funciones hemos estado permanentemente trabajando desde el mes de mayo cuando se posesionó, se le ha visitado, se le ha entregado la información, pero no escatimamos esfuerzos en avanzar, en seguir reuniéndonos y hoy día mismo, porque siempre este va a ser un tema de diálogo, de conversación entre las dos instancias, el municipio y la prefectura, hoy día también hemos vuelto a tocar sobre este tema. ¿En qué estamos empeñados en este momento? Tanto la Cámara Provincial como el Consejo Municipal aprobaron ya hace algún rato la integración del consorcio del Centro Ecoproductivo Girón. El consorcio que es lo que empieza ya a darle forma a que se vea que el consorcio y que el Centro Ecoproductivo existe y que es una realidad. Este consorcio tiene que integrarse. Hay un estatuto aprobado y es una obligación legal que tiene tanto la municipalidad cuanto el gobierno provincial de poder integrar. Podríamos caer hasta en conflictos legales si es que no cumplimos con lo que nuestras cámaras provinciales y cantonal en su momento obligaron ya a realizar. Perfecto, pero el inconveniente de este proyecto no viene desde el 23 de febrero, como usted lo indica a la fecha, sino desde antes, cuando estaba en funciones el anterior alcalde, Jorge Duque, cuando se hizo la presentación y algo que también ha llamado la atención de las personas es ciertas contradicciones en cuanto a lo que se manifestaba municipio, prefectura y la información que llega a la ciudadanía. Entonces esto es lo que ha venido arrastrándose ya, reitero, no solamente desde el 23 de febrero, sino mucho antes. Por eso es que le decía, para nosotros lo más importante en este momento es integrar el consorcio. El estatuto está aprobado, el cuerpo directivo del consorcio tiene una integración de cinco miembros, en esos actualmente el estatuto dice que preside el prefecto de la provincia, el vicepresidente es el alcalde de Girón, dos técnicos de parte de la prefectura y un técnico de parte de la municipalidad. Nosotros le hemos dicho al señor alcalde, no tenemos ningún problema en reformar el estatuto del consorcio y que presida Girón, que presida la alcaldía de Girón, que tenga la presidencia del consorcio para nosotros sería fantástico, no tenemos ningún problema en eso. Lo que sí necesitamos es que el consorcio se reúna y que una vez que se reúna justamente se proponga, por ejemplo, la reforma de su estatuto. Nosotros en este momento hemos conseguido, primero, tener los estudios de factibilidad en tres lugares que están aprobados. Segundo, tenemos una cooperación y un convenio suscrito ya con la Cámara de Comercio y se ha conformado un fideicomiso que es SOFEN, en donde está el aporte de los industriales que tienen ya interés en empezar a invertir, a trabajar. Tercero, tenemos aprobado el estatuto del consorcio y necesitamos ya ponerle a funcionar. ¿Por qué además insistimos en la integración del consorcio? Una vez que estas cinco personas, el alcalde, el prefecto, los técnicos, empiezan a trabajar, deja de ser un proyecto de la prefectura o de Girón o que se contradicen las versiones de uno de los otros. Lo que le hemos dicho es, alcalde, trabajemos juntos, vayámonos a socializar juntos, resolvamos los problemas, las dudas que la gente todavía pueda persistir, pero ya no lo hagamos solos, porque si no, el municipio puede decir una cosa, la prefectura puede decir otra y puede ser que la gente nos esté entendiendo otra cosa. Resolvamos esos problemas de comunicación trabajando juntos. Ahora, ya asumamos que existe una comprensión entre quienes forman el consorcio, prefectura, alcaldía y las otras representantes. Pero el problema principal que se da es el espacio físico, en dónde se va a emplazar. En primera instancia se intentó, o se decía en Santa Marianita, luego se intentó por Cachi, ahora en el sector del Pongo. En cada uno de los sitios de donde se va manifestando se podría dar, es la población. Entonces, aquí este nuevo actor es el que ha entorpecido a criterio de que no hay terreno donde las personas… Yo le diría, tenemos terreno, tenemos gente que quiere vender. Hay personas que están entusiasmadas y que además entienden el proyecto y saben la envergadura, la magnitud que el proyecto tiene para el desarrollo del cantón. Sí reconocemos que han habido tal vez algunas falencias en una información precisa hacia la gente y a lo mejor se han generado algunas especulaciones. Lo que sí le soy clara es que cada vez que estamos ya más cerca, ¿no es cierto?, cada vez que el proyecto va aterrizando ya al negocio inmobiliario, ¿no?, porque finalmente la compra y la venta de terrenos es eso. Yo digo, es natural, es natural que exista estos tira y jala que producen especulación de precios y que hacen que, finalmente, quien tiene el interés de vender busca obtener el mejor rédito y quien tiene el interés de comprar busca también la mejor opción en cuanto a la viabilidad financiera. No digo que sea bueno, pero digo que es normal. Cuando estamos hablando de negocios inmobiliarios y cuando hay intereses económicos en donde hay un comprador y hay un vendedor, estas tensiones se van a dar. Yo no le tengo miedo a eso, no creo que sea nada raro ni nada que, no sé si es que alguien pensaba que las cosas eran así tan sencillas como de decir, yo le ofrezco 100 y usted dice, no, me está ofreciendo mucho, deme 90 nomás. No son así los negocios y más todavía cuando se trata de suelo, ¿no?, de terreno. Pero sin descartar el que tengamos que abonar en socialización un trabajo que para nosotros insistimos es vital que lo hagamos en conjunto, municipalidad, prefectura, a través del consorcio, a través de esta herramienta legal que tenemos para ir de la mano, para trabajar juntos, que podamos ir superando ya cualquier resquicio que esté poniendo trabas al proyecto. La tragedia sería que el proyecto no se haga. Eso sería desastroso y sería desastroso para el modelo de la provincia, pero sería desastroso para Girón, que es un cantón que tiene tanto para dar, que tiene tantas potencialidades, que se encuentran a vía hacia la conexión con las provincias de la costa, que tiene tantas posibilidades de desarrollo y que parecería ser que no logra despegar, que no logra hacer ese cantón con toda la fortaleza y la vitalidad, con todo su desarrollo que tiene potencialidad para hacerlo. Para nosotros el centro ecoproductivo, insistimos, es vital para Girón, es vital para el desarrollo de la cuenca del Jubones y es vital para la generación de empleo en la provincia y nosotros estamos empeñosos en eso, esperamos, en la campaña dijimos, son 18 mil empleos directos, los que esperamos con todo el modelo que tenemos pensado y hemos encontrado de parte de la autoridad municipal esa voluntad a dialogar, a dialogar, a entender, a superar, ¿no? Y yo le entiendo al alcalde y el alcalde, el estilo del alcalde es además siempre el trabajar consultivamente con la gente y lo que le hemos dicho es no tenemos ningún problema en eso, solo avancemos juntos. Que esto deje de ser un proyecto del prefecto, de la prefectura y en donde el municipio está de la otra orilla. No, tiene que ser un, es un proyecto conjunto, el consorcio está creado y necesitamos echarlo a andar. ¿Cómo se encuentra en ese momento el proyecto y cuál es el siguiente paso? Mire, con los estudios de factibilidad listos, con los industriales listos para la inversión, con el consorcio legalmente aprobado, necesitamos, paso uno, integrar el consorcio, el directorio del consorcio. Si es que hay que reformar el estatuto, si les parece que sea el alcalde el que debería presidir o cualquier otro tema que quisieran revisarlo, pues inmediatamente, pero el consorcio se tiene que integrar. Con el consorcio integrado empezamos ya a desmenuzar los estudios en los distintos frentes, ¿no? Tanto los estudios que tienen que ver, por ejemplo, con viabilidad, es una de las preocupaciones que los señores concejales nos han planteado, la posibilidad, por ejemplo, de un paso lateral, completamente de acuerdo. Hay que empezar a trabajar ya en los temas que son de viabilidad específicamente, todo lo que tiene que ver con planificación urbana y lo que la planificación urbana exige, provisión de servicios, agua potable, alcantarillado, temas de cuidado ambiental, ya aterrizar a la planificación urbana en detalle, un plan de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial en detalle, ¿no es cierto? Y el otro tema que es ya propiamente de los temas de implantación de las industrias, el reglamento de funcionamiento, la determinación de los polígonos y lo que para nosotros es bien importante y es que todos todos los polígonos o el modelo de polígono que hemos establecido tiene siempre un área para empresas comunitarias, para empresas locales, para el fomento de empleo propio, ¿no? No es solamente que viene la gran empresa y se implanta en Girón, sino como en ese polígono también hay espacio para emprendimientos propios, para emprendimientos comunitarios que están además vinculados a la producción de la empresa. Para ponerle desde las cosas más sencillas, viene gente de una industria de lo que sea, esa gente tiene que comer, tiene que haber la provisión de servicios de alimentación para esas personas, tiene que haber la provisión de servicios, yo no sé, de comunicaciones, incluso a lo mejor de vestimenta, pero además si es que una empresa tiene que producir una determinada parte o pieza, ¿no es cierto? Y se puede generar ese emprendimiento con un apoyo local que le permita proveerse de un material, de una materia prima a una industria implantada, se puede hacer. Para nosotros, en el caso de Girón y de la provincia, porque somos una provincia de migrantes y Girón quizás del cantón que más personifica esto, para nosotros, hablar de un proyecto que genere tantas plazas de empleo, que genere la posibilidad de inversión local, que genere una esperanza para que quien tiene recursos y está afuera y está todavía mirando diciendo, a ver, yo me regreso pero no sé en qué invertir, un negocio que sea seguro, que me permita tener la fiabilidad de que todo el esfuerzo de tantos años de migrante va a tener sus frutos, pues nosotros creemos que este es un espacio en donde hay muchas cosas positivas que pueden suceder y solo depende ya de nuestra voluntad. Asumamos, perfecta, que existe la voluntad de las personas dueñas de los terrenos, que el consorcio también a lo que planifican lo llevan muy bien. Si las personas desean vender sus terrenos. Ya le digo que tenemos, tenemos gente, es que tenemos gente que quiere vender y tenemos gente que quiere comprar. Hay dos millones de dólares ahorita en el fideicomiso. ¿Quién hace, dicen, terrenos 40, 50, qué sé yo, hectáreas? ¿Quién lo compra ese terreno? El modelo como está establecido ahorita es que los entes públicos, la prefectura, el municipio, hacemos todo el proceso de planificación, determinamos además los usos de suelo, que es una competencia propia del municipio, regulamos todo lo que tenga que ver en materia legal, pero la inversión, la plata para la compra del terreno lo hace directamente la industria, la empresa que esté interesada en venir acá. No estamos puenteando, ¿no? ¿Por qué no puenteamos? ¿Por qué no hacemos que sea el municipio el que compre y se traslade? Porque lo que no queremos es generar un negocio entre el municipio, la prefectura y los industriales. Hemos preferido que sean los propios industriales los que compren directamente. Sin embargo, de eso, no está descartado y ojalá no tengamos que llegar a eso, ¿no es cierto? Pero eventualmente, si es que logramos, por ejemplo, que un polígono, yo no sé, de 50, de 60 hectáreas, logramos la venta de los beneficiarios. Por ahí hay alguien que no tiene interés en vender o no se anima a vender y que el interés del proyecto y el interés del cantón determine, por ejemplo, una reserva de suelo industrial a través de las herramientas de planificación, una declaratoria de utilidad pública. Esas son herramientas legales que tanto la municipalidad como la prefectura cuenta. Pero ahorita nuestro modelo y nuestro énfasis es una alianza público-privada en donde el municipio y la prefectura trabajan de la mano como gobiernos locales y en donde los industriales ven con buenos ojos un proyecto que ha sido mirado positivamente no solo en el Ecuador, sino inclusive desde la Unión Europea con los fondos que nos han dado y pues se animan a invertir y a generar desarrollo en este lugar. Se llama parque ecoindustrial además, ¿no? Es un centro ecoindustrial. Por lo tanto, los temas ambientales para nosotros están en primera línea. Cinturones verdes, tratamiento de aguas residuales, calificación de las industrias para que puedan venir, complementaridad entre las industrias para optimizar los polígonos en el uso de suelo, ventajas y compensaciones ambientales posibles para el cantón. O sea, nosotros estamos pensando y soñando en un cantón que acoge el modelo industrial como eje de su desarrollo, pero no el modelo industrial perverso de la década de los 70, sino un modelo industrial tecnificado, amigable, responsable, legalmente bien instituido, que convive con los otros usos que tiene el cantón, con su zona urbana, con su vocación agrícola, territorial y que logra un desarrollo exponencial. Como digo, muchas cosas pueden ocurrir, pero usted está muy pesimista. Dele una dosis de optimismo al proyecto y verá que lo vamos a lograr, lo vamos a sacar. No, no soy pesimista, simplemente pregunto, señora prefecta. Ese es mi trabajo como periodista. Señora prefecta, ¿algo más antes de concluir con esta entrevista? No, agradecerles como siempre por el espacio, reiterar nuestro agradecimiento y nuestra voluntad de trabajar, el empeño, la disposición, la consigna que nuestro prefecto tiene, siempre construir una institución que sea siempre cercana y cada vez más cercana con la gente y en eso estamos. En ese esfuerzo nos encontramos. Han pasado los 100 primeros días de un tercer periodo y creo que estamos avanzando según nuestro cronograma y optimistas con lo que se viene, ¿no? Optimistas con las cosas que esperamos alcanzar y en donde Girón es una pieza clave dentro de nuestro modelo. Agradecemos la presencia de la señora prefecta. Vamos nosotros inmediatamente a un espacio publicitario. Estamos de regreso con más informaciones.